Habría que plantear varios criterios de revisión. Uno de ellos sería la unificación y refundición de regímenes jurídicos, de forma que el régimen jurídico aplicable a cada materia tenga un tratamiento uniforme y aparezca la misma norma, la regulación sustantiva, la procedimental y la organizativa. O también podríamos apelar a la desregulación, promoviendo precisamente a la sustitución de normas por instrumentos más flexibles, por ejemplo, los acuerdos o los decretos o las instrucciones. Estamos trabajando porque para hacerlo hay que trabajar. Esto no se hace solo. Los reglamentos vienen a la mesa de los consejeros y están ya actualizados. Hay que trabajar en ello. Tienen unos procedimientos. Hay que analizarlos. Hay que pedir informes jurídicos. Hay que hacer en muchos casos también consultas públicas y todo ello se ha hecho. La pandemia no es una excusa, pero ha sido una realidad y los trámites administrativos quedaron paralizados durante muchos meses. Gracias por ver el video.